Hola, qué tal a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Nos Cogió la Noche Meridiano, en esta versión que hacemos al mediodía para que repasemos un poquito las informaciones que son más importantes, tanto en el ámbito local, regional como nacional. Qué alegría poder acompañarnos en esta nueva entrega informativa. Gisela Saldarriaga y yo estaremos hoy con todos ustedes compartiendo. Gisela, ¿cómo está? Muy bien, Andrea, muy feliz de estar aquí en esta emisión, trayéndoles las noticias que han pasado hasta el momento y también invitando a nuestros televidentes a que nos sigan en nuestras redes sociales y que nos comenten qué está pasando en sus territorios para hacerles seguimiento a esas problemáticas que a veces no se vuelven tan visibles. Y me gusta mucho lo que acaba de decir, Gisela, porque desde ya estamos conectados con nuestra emisión en directo de nuestro Facebook Live, pendientes a todos los comentarios que ustedes tengan para hacernos. Y Gisela, usted tocaba un tema muy importante, denuncias. Cuéntenos qué está pasando en su barrio, en su localidad, que usted quisiera que le pusiéramos el ojo. Que aquí el equipo periodístico de Nos Cogió la Noche va a estar presto para salir a revisar todas esas inconformidades. Ese fue el caso, Gisela, de algo que nos enteramos el día de hoy. Era un plantón, plantón que se estaba realizando al norte del Valle de Aburrá, muy puntualmente en el municipio de Bello. Y es que el tema de, como lo conocemos nosotros, la PETAR, esa planta de tratamiento de aguas residuales, sigue siendo una molestia para todos los habitantes de las diferentes comunas y barrios que allí residen. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar lo que fue este plantón, vimos a diferentes personas, casi una centena o más de una centena de personas que se reunieron para decirle a EPM y a decirle a todos los actos administrativos, llámese Alcaldía de Bello y, ojo, de Medellín, como representante de EPM, incluso a la gobernación de Antioquia. Por favor, escúchenos. Nosotros sabemos que ya se reunieron el día de ayer. ¿Usted cubría esa nota, Gisela? Claro que sí. Si lo recuerda. Y plantearon incluso medidas más efectivas, porque es que esta situación está pasando desde hace más de un año, más aproximadamente un año y medio, y pues estos olores siguen invadiendo el territorio y esto conlleva muchas problemáticas, como por ejemplo la desvalorización de las propiedades que están aquí en este sector y esto conlleva sin duda alguna muchas molestias en los habitantes del sector. Algo puntual que les molesta. EPM primero les aseguró que no iba a haber olores de ninguna clase, olores sí hay, y segundo están diciendo que los olores no tienen repercusiones en la salud. Nosotros nos encontramos el caso de dos mujeres que nos aseguran que sí hay repercusiones en la salud y vamos a hacer ampliación de ese tema en nuestra emisión central. Sin embargo, tuvimos también la oportunidad de hablar con un concejal que está a favor de la comunidad, a favor de lo que los habitantes de este sector están manifestando y manifestaban a lo largo de este plantón. Hablamos con el concejal Juan Felipe Restrepo. El primero nos decía, ¿esas inconformidades de qué se tratan? Bueno, puntualmente de los incumplimientos de EPM, pero que sea Juan Felipe Restrepo quien nos cuente sobre las inconformidades. Bello no puede seguir siendo el patio trasero de los municipios del área metropolitana. Aquí nos han traído el relleno sanitario, la planta de tratamiento. Exigimos respeto y señores EPM, la comunidad hoy le exige respeto frente a estos malos olores que afectan a la comunidad de manera en su salud y en su patrimonio porque las personas ya no quieren vivir aquí. Dísela, y tal vez lo que nosotros hemos hablado mucho a lo largo del cubrimiento periodístico que hemos realizado casi desde estos 15 meses que se han manifestado, las inconformidades, es bueno, hay tema de olores, hay temas de salud, pero hay un tema de que no les han cumplido. Les han dicho mucho, pero no les han cumplido. ¿Qué pudiese hacer EPM para que ellos quedaran más contentos? ¿Será tal vez cerrar esta planta de tratamiento, cambiarla, moverla? Juan Felipe Restrepo tiene una opinión sobre tal vez que deba ser EPM. Pues nosotros lo que estamos solicitando a EPM es que solucionen pronto y que digan si no van a mejorar estos olores, pues entonces que no operen o que operen hasta cuando ya no se emitan olores, porque el artículo 79 de la Constitución ordena que todos los ciudadanos tenemos derecho a un ambiente sano y hoy en día no lo tenemos por culpa de empresas públicas de Medellín. Es triste y muy preocupante, Gisela. Pero yo creo, Andrea, que la solución no es cerrar, porque recordemos que aquí están invertidos los recursos públicos, no podemos tampoco echar a la borda un proyecto que, aparte de estas problemáticas que ha tenido con los malos olores, pues le va a ayudar a purificar el río Medellín que también pasa por este sector y de alguna forma nos vamos a ver beneficiados todos los habitantes del Valle de Aburra. Lo importante es que encuentren soluciones efectivas y si de pronto hay, digamos, problemáticas con el diseño, porque no encontraron la manera efectiva. Además, recordemos que en la petarde de la Yurá, pues también se presentó esa problemática por más de un año, se presentaron malos olores, hasta que por fin lograron estabilizar esta situación. Y, por ejemplo, ayer el gerente de EPM aseguró que a mitad de año esto va a ser solucionado de raíz. Ojalá lo sea, ojalá lo sea y lo pedimos tanto por los habitantes del sector como por todos los que somos del Valle de Aburra, que quienes pasamos, el olor se siente. Nosotros que tuvimos la oportunidad de estar allí, el olor se siente. Sí, se siente, claro. Es incómodo y me imagino que en las unidades residenciales ha de ser peor. EPM, si no estoy mal, Gisela, y usted me va a corregir, les decía que en seis meses aproximadamente va a tener unas plantas, una maquinaria. Van a hacer implementaciones. ¿Qué ayudaría? O sea, van a adicionar unas obras y van, digamos, a cambiar filtros, a buscar otras estrategias para que dejen de sentir estos olores que son tan molestos. Porque sí, es más, uno va de viaje para la costa y pasa por acá por esta autopista y se siente efectivamente el mal olor. Y se la voy a aprovechar para hacer lectura por aquí que Julio César Alenas, gran televidente que se conecta con nosotros y siempre está muy pendiente para dejarnos sus comentarios y hacernos saber qué pasa, ya nos lo dice. Él nos dice que está muy en desacuerdo con los perros en los colegios, sobre todo en municipios como Itagüí. Recordemos que esto es una iniciativa que se está implementando por parte de las autoridades para buscar prevenir, evitar que los jóvenes, especialmente los adolescentes, ingresen a las instituciones educativas algún tipo de alucinógenos. Me parece interesante revisar con las comunidades. Que nos cuenten y que nos cuenten también por qué están en desacuerdo. Yo, por ejemplo, estoy en desacuerdo que utilicen a los perros porque además yo adoro los animales y me parece que estos perritos que utilizan las empresas de vigilancia pues viven, a mi juicio, en precarias condiciones. Ellos están encerrados. Entonces yo estaría en desacuerdo por la situación en la que viven los perritos. Que se inventen, por ejemplo, una máquina, ya que estamos en la Cuarta Revolución Industrial para que reemplace el trabajo de estos animalitos y también haga efectivo su trabajo. Además, no hay que olvidar, en Bogotá, concejales ya salieron a manifestarse en contra del uso de los perros, de los caninos, porque en Bogotá se ha estado implementando en colegios y, ojo, en el Transmilenio para evitar el caos de los colados. Sería interesante que revisáramos. Si usted está conectado a través de nuestras redes sociales, escríbanos, ¿de acuerdo o no de acuerdo con la implementación de perros para uso de seguridad? Gisela, nos vamos para la primera pausa de comerciales. Cuando regresemos, ¿usted tiene información del alcalde? Claro que sí, muy importante. El alcalde participó en un evento muy importante y les tenemos buenas noticias. Ya volvemos, quédense conectados. Estamos de regreso y antes de irnos para el corte de comerciales, Gisela nos había prometido que nos iba a contar de un evento muy importante en el que el alcalde, Daniel Quintero, había participado hoy. Gisela, ¿qué estuvo haciendo el alcalde? Pues, Andrea, y televidente, les cuento que hoy se llevó a cabo en Medellín el primer consejo empresarial bilateral con Canadá. Este es un evento muy importante y lo resaltó el mandatario de los medellinenses, Daniel Quintero, que ofrece oportunidades, además de empleo, también un intercambio de conocimientos en materia de tecnologías y diseño del software. Recordemos que tenemos una apuesta bastante importante por convertirnos en Medellín como el valle del software. Aquí sigue insistiendo, recordemos toda esta polémica de las declaraciones de la ministra de Trabajo, él sigue insistiendo que hay muchos puestos y oportunidades para personas que se especialicen en este campo, pero que sea entonces el mandatario que nos explique en qué consiste y cuáles son las buenas noticias que nos tiene para todos los habitantes de Medellín. Esta es una oportunidad gigante para atraer empresarios, los canadienses, gente que quiera mover sus fábricas o sus empresas de Canadá a Medellín, impulsar las exportaciones de Medellín, en especial en la apuesta más importante de desarrollo económico que tenemos planteada para estos cuatro años, que es hacer de Medellín valle del software. Hay unas oportunidades muy grandes de que personas de Medellín desarrollen software para empresas en Canadá y de la misma forma que empresas de Canadá se ubiquen en Medellín para aprovechar las capacidades, la innovación, el conocimiento, el talento que tienen los antioqueños y en especial los países. Bueno, Andrea, yo no sé si usted se lo pregunta, pero esto suena muy bonito, el discurso es maravilloso, pero la pregunta es cómo lograr esa apuesta y si tanto empleo hay, o sea, dónde está visible, en qué campos, en qué industria, pero entonces démosle paso otra vez al alcalde para que nos explique cuáles son las estrategias puntuales para implementar más empleos en la ciudad. Vamos a formar a miles de personas en desarrollo de software, en tecnologías de la información, lo que va a permitir que estas empresas se ubiquen en la ciudad. Al mismo tiempo, muchas empresas en Canadá requieren desarrolladores de software, no los tienen. Nosotros tenemos una oferta maravillosa de personas que desde Medellín, desde los barrios de Medellín, podrían desarrollar software para empresas en el exterior, pero además las garantías de estabilidad jurídica, estabilidad tributaria, un tratado de libre comercio firmado que está en operación desde 2011, que viene funcionando muy bien, y una relación de cordialidad que hemos tenido los canadienses con los colombianos y en especial con los medellineses. Por ahí escucharon a nuestro alcalde, Daniel Quintero, donde además anuncia que va a convertir a Medellín en un mar de talento, el más grande de Latinoamérica. Eso es una apuesta muy importante porque recordemos que los jóvenes de las comunas de Medellín muchas veces se meten a los caminos de ilegalidad porque no encuentran otras alternativas, incluso también esto es otra de las apuestas del alcalde, para mostrarle a esos jóvenes que no ven más opciones, pues que, por ejemplo, en el diseño del software existe una oportunidad muy valiosa que además es muy bien remunerada y pues vemos que él ya está gestionando al respecto. Me parece muy interesante la apuesta que se está haciendo por parte de la alcaldía de Medellín y yo no sé qué tan polémica va a ser o va a sonar lo que voy a decir, pero hay que valorizar más a nuestros técnicos y a nuestros tecnólogos. Son oficios, son carreras que valen muchísimo la pena y que son muy demandadas, sobre todo ahora que vamos a entrar en trabajos de de verdad demostrar por qué nos dieron ese título de sede de la Cuarta Revolución Industrial, Gisela, porque no espero que se quede solamente como eso, como un título que se nos dio, sino que lo demostremos y hay que valorizar más, este es un llamado de atención para los empresarios, hay que valorizar más a los técnicos y a los tecnólogos que tienen capacidades por montones para salir de situaciones problemáticas muy fácil y ya nos han dado cátedra al respecto. Andrea, es que tú tocas una problemática, o más bien no una problemática, una situación que es la pertinencia y es analizar qué es lo que está pidiendo la industria, porque es que vemos que seguimos estudiando medicina, seguimos estudiando derecho y estamos dejando un vacío en el sector empresarial que necesitan y requieren también técnicos y tecnólogos. Es más, yo también lo discutía en estos días, no recuerdo con quién, y es que muchas veces, por ejemplo, estudiar dos años para salir y que el trabajo que uno hace sea bien remunerado es muy diferente a salir y estudiar cinco años y salir y encontrar pocas opciones, o que tal vez no lo paguen bien, entonces también hay que analizarlo por muchos aspectos. Yo creo que se viene un cambio muy interesante en el pensamiento, más que una, nosotros lo hablábamos, se nos cogió la noche, se viene una reforma a la volar, sí, pero necesitamos un cambio en el pensamiento de manera pronta. En lo que sí se dio un cambio, y yo creo que ya también era hora de que se diera, y lo digo como egresada de dicha universidad, es que la Universidad de Medellín, qué revolcón tan grande, Gisela, el que está viviendo, el que había sido por más de casi dos décadas el rector de este claustro educativo en la Universidad de Medellín, que amo con todo mi ser, Néstor Incapié renunció. Las presiones ejercidas por los estudiantes y entre otras cosas, por otros rectores y directivos de la institución que en el pasado habían tenido la oportunidad de dirigirla, la presión que ejercieron frente a ese vergonzoso y bochornoso escándalo que se presentó por la titulación del hoy senador Julián Bedoya, pues le pasaron a él la cuentica de cobro. Hoy renunció, ya se conoció, bueno hoy no renunció, pero ya se conoció la renuncia oficial que presentaba Néstor Incapié, y ¿sabe qué me sorprendió? Con él renunció también la que era la presidenta de la conciliatura, que fue concejal por mucho tiempo, concejal todavía, Aura Marleni, que ha sido concejal ya durante mucho tiempo, dígamos la verdad, la Universidad de Medellín se había convertido en la casa política liberal muy representativa aquí en Medellín, va a ser interesante, si se aprovecha esa oportunidad para darle un énfasis mayor al claustro educativo como lo que es, como una sede de conocimiento más que como una sede política, asume como rector César Guerra Arroyave, estará por seis meses asumiendo esa rectoría, ya después será potestad de la conciliatura designar un nuevo rector vigente, quien está entonces ya de presidente de la conciliatura, José María Verdugo, tiene una responsabilidad muy grande de empezar a organizar todo lo que está pasando en la Universidad de Medellín, pero qué bueno que se den esos cambios, como egresada lo digo, alma mater que quiero y llevo en el corazón. Además que lo que está mal, pues hay que cambiarlo. Claro que sí. Otra situación que usted mencionaba es sobre este, digamos, este aspecto político que cubre la universidad, no solamente fue, digamos, la renuncia del rector, sino también, por ejemplo, vemos que en la Asamblea de Antioquia y en el Consejo de Medellín, el Partido Liberal, en esta ala que está en la Universidad Medellín, tenían representación significativa y pues vemos que el diputado, por ejemplo, el diputado Hernán Torres, pues para este periodo no fue reelegido, él también llevaba mucho tiempo como diputado de Antioquia y pues eso también como quebranta ese matiz político de la institución. Qué bueno que se dediquen a la investigación, al conocimiento. Que eso es lo que debe ser lo más importante. Eso es lo que debe primar, así nació la universidad porque buscaban libertad en el conocimiento, que no se convierta en solamente una sede de partido político. Nos vamos a una segunda pausa de comerciales cuando regresemos más información de carácter nacional y un poquito más local. Ya volvemos. Y en esta mesa en la que hoy es control femenino y poder femenino, 100%, también hablamos de situaciones de orden público, Gisela, ¿qué pasó esta vez en el Bajo Cauca? Que son además muy lamentables. Muy lamentables, sí señora. Lastimosamente la problemática y la crisis humanitaria en el Bajo Cauca antioqueño sigue siendo muy preocupante. Las alarmas están totalmente prendidas y hoy se realizó en la asamblea departamental un debate donde analizan la problemática que estamos viendo imágenes del Bajo Cauca antioqueño que además es muy bonito. qué lástima que esté permeado por la delincuencia y pues bueno, dice por ejemplo el diputado Juan Esteban Villegas que la tasa promedio de homicidios en estas subregiones cinco veces más alta que en la promedio nacional. Se están asesinando a 125 personas por cada 100 mil habitantes. Esto es muy, muy alarmante y sin duda alguna las administraciones locales, departamentales y también el gobierno nacional debe plantear estrategias más efectivas y también hacer una intervención institucional en esta subregión que está tan permeada por situaciones que de verdad nos preocupan a todos y que nos deben preocupar a todos los colombianos. A mí lo que me parece es que queda claro que el gobierno nacional no tiene legitimidad en el Bajo Cauca, Gisela, porque estamos a escasos dos meses de que el mismísimo presidente visitara la región, hiciera un consejo de seguridad, se sentara con todos sus funcionarios, hiciera planes para solucionar la situación y vamos de mal en peor. No hay solución. ¿Qué pasa en el Bajo Cauca? ¿Qué pasa con la legitimidad del Estado? Esperemos, de verdad, esperamos que se pueda cambiar ese escenario. Claro está que la situación es muy compleja. Recordemos que por la geopolítica de esta zona es difícil acabar con esas bandas delincuenciales, esas estructuras que se alimentan de los cultivos ilícitos, del homicidio, de la extorsión, de muchos delitos que a la final los que más azotan más esas consecuencias son los habitantes que no tienen nada que ver con esta situación pero que están en el territorio y que tienen que afrontar todas las consecuencias. Salgamos de esa situación, es importante que salgamos de esa situación y si no me creen es tan importante que no reconocer que estamos en conflicto puede traer consecuencias internacionales o no, Gisela. Claro, sabes más, lo conversamos aquí en la mesa, cuando uno no conoce la historia está condenado a repetirla y pues les contamos que el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia fue expulsado de la red de sitios de memoria latinoamericanos y caribeños, esto al parecer porque el director no quiso presentar un informe ante esta red donde acepta que efectivamente en Colombia hubo conflicto, hay conflicto por más de cinco décadas y que necesitamos reconocerle a las víctimas todo el daño que se ha hecho durante tanto tiempo y al parecer esta fue la razón por la que fue expulsada de esta red que trabaja por mejorar esas condiciones en cada uno de los países, aceptar y escribir la historia y no repetirla. Una triste noticia, esperemos no estar condenados a repetir esa historia de la que nos ha costado tanto salir de la que queremos salir por supuesto y tener otros escenarios por eso es que llegan también las noticias como la del alcalde de querer ponerle la mano de querer buscar otras alternativas claro que sí por supuesto o sea más que combatir la fuerza con más fuerza es mostrarle a los habitantes a los colombianos que existen otras alternativas mucho más valorizadas y que son fuera de la delincuencia. Vamos a pasar ahora a temas un poco más nacionales porque a lo largo de estos días ha estado en boca de todos la situación que se presentó primero en Bogotá con dos menores de edad muertos cuando se dio la primera confusión de albendazol y se les suministró tramadol luego nos enteramos de que no era el único caso de que en Tumaco también se había presentado y más adelante nos dijeron que al norte de Cúcuta se había presentado nuevamente este incidente en ninguna de estas dos últimas oportunidades dejando personas que perdieran la vida pero sí a un menor que tuvo que ser ingresada por urgencias una menor de seis años quien se recuperó afortunadamente por la atención oportuna de las autoridades laboratorios Genfar ellos quienes son los responsables de este producto ya salieron a decir que van a retirar de todo el mercado tanto el albendazol como el tramadol ojo sin reconocer que es un error de ellos por lo que haya sucedido sino simplemente porque quieren poner un sello de seguridad a las cajas que se están vendiendo importante recordar que ellos insisten en que es 100% imposible de que haya habido por parte del laboratorio un error en la fabricación empacado y trámite del mismo si reconocen eso sí y es importantísimo que en los casos de Cúcuta y Tumaco si habían frascos de tramadol en las cajas de albendazol pero aseguran que es 100% imposible que este error se haya dado en los procesos de ellos que repito son fabricación empacado y trámite yo pienso Andrea que más que el laboratorio tome medidas es importante que no solamente en este caso sino en todos los medicamentos que adquirimos sea en la farmacia o que nos suministra la EPS debemos tener en cuenta no solamente el nombre los componentes sino también por ejemplo la fecha de vencimiento nosotros y no solamente en medicamentos en los productos que consumimos nosotros deberíamos leer siempre digamos esos componentes la fecha de vencimiento que es muy importante también y pues más allá de las medidas preventivas del laboratorio también es importante que nosotros como compradores y consumidores de estos productos pues nos fijemos en detalles que son importantes y que al final repercuten en la salud oiga y hablando de detalles que son importantes se estaba presentando algo de alguna manera histórico y es que el Congreso de la República estaba realizando su rendición de cuentas la primera que realizaba como de manera pública televisiva tenía una envergadura bien importante y mientras estaban en esta rendición de cuentas precedida por la presidenta valga la redundancia del Congreso de la República hubo una interrupción y es que un grupo de mujeres que hacen parte del grupo provida tomó la determinación de interrumpir lo que era esa rendición de cuentas para hacer un llamado en contra del aborto porque según aseguran estas mujeres ya han escrito han cumplido protocolos para comunicarse con el Congreso y manifestar pues lo que ellas defienden que es estar en contra del aborto en cualquier momento de la gestación y quisieron llamar la atención de la manera más pública posible infortunadamente o mejor desafortunadamente pues no se les puede dar la palabra porque en una rendición de cuentas se tiene que llevar un orden muy programado de las cosas y no salió a mayores pero si nos tienen a todos hablando de cómo fue ese corte que se hizo durante la rendición de cuentas del Congreso de la República pues deberíamos aprovechar y preguntarle a nuestros televidentes si están de acuerdo o en desacuerdo con el aborto por ejemplo me parece muy interesante además que es un tema muy álgido porque se da justo cuando se está proponiendo que se despenalice en cualquier momento de las gestaciones es que si estas mujeres salieron a hacer este llamado de atención tan público es porque se está llevando a cabo o se está intentando tramitar un proyecto de ley en el que se despenalice por completo del aborto en cualquier momento de la gestación actualmente Colombia nosotros ya lo recordamos se está despenalizado en tres casos puntuales peligro de vida de la madre peligro de vida del hijo o malformación del feto son los casos en los que está despenalizado ojo despenalizado no quiere decir bajo ninguna circunstancia que es legal quiere decir que no tiene repercusiones penales que es muy diferente sería interesante que analizáramos en otro momento cuál es la diferencia entre esos dos pero básicamente no es legal es simplemente que no está penalizado y que hay muchos médicos que pueden ejercer objeción de conciencia para no realizarlo además del respeto por la vida esto también es una decisión muy personal llegamos al final Gisela cómo se sintió cómo le fue súper bien muy feliz el tiempo se va pero volando nos faltó mucha información que esperamos y los invitamos que se conecten con nosotros también en la emisión de las 5 de la tarde y los invitamos para que por supuesto se queden conectados con toda la programación de nuestro canal Cosmovisión porque ya se vienen Alexander Seah Camila y por supuesto nuestro nuevo compañero Santiago contándonos todos los cuentos del día de hoy nos vemos más tarde y feliz resto de día chao Chau 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 Gracias por ver el video.